Música 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 No le estás a brillar nada, con las luces en tu cara Fuimos presa de la pobre, como todo aquel que amara La vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Quiero estar usando de nada, una caravana y su nada no te da Risa, arriba, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida, la vida Arriba como otra y una, ese es la boca Luz, así, un fin, usamos ciudades gigantes My beautiful decisions in my head, ain't it no more Yo en casa de chandala, solo luces en tu cara Fuimos presa de la fiebre, como todo aquel que amara Dame, 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 dame primavera, dame el mundo Me queda hasta mi sueño de más Una caravana alucinada, me queda saludar Dame, 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 dame primavera, dame el mundo Me queda hasta mi sueño de más Dime, dame, 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 dame Es un rato detrás de tu viso, por lo que es que llego de amor, amados amiguitos. Dame, 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 juro, que quédate a mi ser, tu voz. Tu mundo, yo, ahora, alucinado, quiero saludar. Dame, 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 dame ¡Gracias!